Te sigo buscando Te sigo buscando Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro que me queme el día Si es que estoy cerca Cuanto quiero De una festecita, adiós Pero no My heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Now that my heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Boomba, boomba Now that my heart's beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Now that my heart's beating Boomba 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.